Recuerdos, la vida son recuerdos. De dicha y sufrimiento, de todo lo de ayer. Recuerdos, que flotan en el viento, del eco de aquel tiempo. Recuerdos, amor de tus momentos. Recuerdos, que todavía lo siento, debajo de la piel. Recuerdos, me duelen tus recuerdos. Y ya no tengo aliento, de tanto que lloré. Recuerdos, viviendo tus recuerdos. Perdón, gasté mi sentimiento y nunca te olvidé. Perdón, gasté mi sentimiento y nunca te olvidé. Recuerdos, me duelen tus recuerdos. Ya no tengo aliento, de tanto que lloré. Recuerdos, me duelen tus recuerdos. Recuerdos, me duelen tus recuerdos. Y nunca te olvidé. Y nunca te olvidé. Recuerdos, me duelen tus recuerdos. Recuerdos, me duelen tus recuerdos.